Después de que hiciera estallar una bomba en un banco de Macul, fue detenido por la PDI un sociólogo que trabajaba en la Municipalidad de Lo Espejo. Quedó en prisión preventiva luego de que los peritajes comprobaran la presencia de restos de TNT en su cuerpo y vestimentas. Juan Carlos Araya con el informe. Fue en esta sucursal bancaria de una zona residencial de Macul, donde por primera vez, desde que comenzaron los bombazos en la capital el año 2004, hubo un detenido infragante, gracias a un patrullaje preventivo de la PDI, cerca de las 10 de la noche de este miércoles. Sale un joven, nervioso, visiblemente nervioso, con una mochila, el cual se desprende de algunos efectos personales, unos guantes, una polera, y ellos por supuesto actúan, lo detienen. Resultó ser Hans Niemeyer Salinas, de 38 años de edad, sociólogo de la ARCIS y padre de un hijo de 8 meses. Antes de comparecer en el centro de justicia, guardó silencio frente a las cámaras. Todas sus pertenencias por ahora están siendo periciadas por la policía, lo mismo que los restos del artefacto que detonó. Por un sistema eléctrico y de relojería. Este hecho tiene similares características a un hecho ocurrido en el año 2010 en la comuna de Las Condes. Hans Niemeyer estudió en el Colegio San Ignacio y desde hace un año trabajaba en un programa de prevención de drogas del CONAC en la comuna de Los Espejos. Es un trabajo que él desarrollaba con niños, con jóvenes. Nunca le dio mala referencia, por lo tanto para nosotros es lamentable el hecho. Esta era su oficina, que fue allanada por dipolcar de carabineros y su computador fue requisado en busca de más pruebas en su contra. El peritaje podría ser vital para obtener información ligada a otros bombazos. Las personas que son contratadas por el Ministerio Interior para desarrollar programas en las comunas pasan por la ANI para verificar los antecedentes. El sociólogo era nieto del antropólogo Hans Niemeyer, reconocido naturalista chileno que exploró en más de 20 expediciones el Valle de Camarones en busca de hallazgos arqueológicos. Hans Niemeyer fue formalizado por colocación de artefacto explosivo con carácter terrorista y ahora riega hasta 10 años de cárcel. Fue el propio fiscal jefe de la zona sur, Raúl Guzmán, que investiga el caso Bombas, quien solicitó su prisión preventiva que fue acogida por el tribunal. Las vestimentas del imputado, las mismas personas le imputaban sus manos, sus brazos y su cara, todo lo cual arrojó la presencia de TNT y Tetril en esas especies. Esas coincidencias felices son claramente llamativas cuando ocurren en el contexto de causas que el Ministerio Público ha tratado de levantar y que reiteradamente han ido cayendo. Mientras, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la prisión preventiva para Luciano Petronelo, quien resultara gravemente herido al estallarle la bomba que portaba. Su defensa había solicitado la libertad por su tratamiento, lo que el Tribunal de Alzada desestimó.